2 ¿Qué andamos señoras? Miren esto es lo que está disponible acá ahorita en la plaza El Tránsito ¿Viejo cuánto querés por esas chivas? Te las voy a dar en 8.80 negociables 8.80 negociables Sí, pero bastante chulas las perneras Ahí deben mirar ustedes cuántas, nos ponemos de acuerdo en 8.80 negociables 8.80 negociables Pues ya oyeron señores, ahí el tiro de las animalitas esas 8.80 negociables Dice, consultas al 72 15 98 87, pueden hablarme o escribirme Este, o pueden hablar directamente con el compa ¿Viejo a qué número te pueden llamar? ¿Ah? Está tu número para que te llamen ahí, si hay algún interesado ahí te van a hablar Pero está bonita y así es el nombre y... Sí, se hace El número es 7307 7759 señores, con Don Carlos Ahí están disponibles Cualquier consulta, pues díganle ahí que la vieron en el video y... Bueno, tal vez les hacen un descuento ahí, pues porque ellos son amigos míos y aquí andamos viendo a ver qué hacemos Pues ya saben, consulten, ahí están los números Chivas próximas anovillas Gracias.